El stage número 5, el campo nevado, que más que nevado sería el campo minado porque hay muchos enemigos, como se ha vuelto costumbre en los últimos stages finales que he cortado este video, he perdido vidas. Este stage no va a ser la excepción, la verdad es que es de los más complicados con el Energy Field y el que sigue del Energy Field, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, porque los enemigos ya son un poco más participativos, por llamarlo de alguna forma, te disparan más seguido. Hay que tener cuidado porque puedes estar agachado disparando, puedes estar inclusive tratando de avanzar cuando ellos te ataquen. Trataré de mantener aquí mi ventaja con el arma de la metralleta. Acabo de tomar el R, es el Rapid Gun, según recuerdo, disparas más rápido de lo normal, por lo que puedes acabar con los enemigos de forma más sencilla. Ese es un Fire Gun, lo que quiero es el Spread Gun, que aparece aquí, vamos a buscarlo. Ah, ya tengo el Spread Gun, perfectísimo. Vamos a darle para adelante y parece que todo se va a acomodar aquí. Vamos hacia adelante, acabo de perder el Spread Gun y acabo de regarla. Lo que vieron hace un momento en el precipicio es, si presionas adelante cuando vas cayendo y no tienes una base donde caer, te vas a caer al precipicio siempre más cercano. Vamos a ver si puedo eliminar a este enemigo rápido. Casi, 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 ya se puso rojo, ya se puso rojo, ya se puso rojo. Ok. Vamos a pasarlo. Como les comenté, es un Stage que es algo complicado por estos carros blindados, los enemigos, las bombas, todo está diseñado para matarte. Vamos a seguir caminando. Esta es la parte donde se me está acabando la práctica. La verdad es que los tres primeros Stages fueron sencillos, pero a partir del tercero que perdí la vida, me recuperé en el cuarto, pero en este sí me está costando un poco más de trabajo. Vamos a remontar, sin embargo, bueno, como les comenté, al principio de este ron lo que busco es terminar el juego, fijarme en lo que tengo que hacer y mejorar mis tiempos y mi técnica de juego. Para, en su momento, pues tratar de hacer algo similar, no me doy por vencido, quisiera terminar un ron de contra de Ness, yo creo que en 14 minutos sería mi meta. Y ahorita no me queda otra más que agarrar el Laser Gun porque ya voy a llegar con el jefe del Stage y sin un arma adecuada será muy complicado que yo pueda avanzar. Más porque es un platillo volador que lanza disparos y pequeños platillos voladores a su vez. Entonces esto es un verdadero rollo. Y aquí está el jefe, vamos a ver si me da un buen RNG, yo creo que sí, hay que tener cuidado con las armas, disparo para poder activar esta de aquí y ya está. Perfecto, estoy a punto de eliminarlo, lo puedo sentir y así de sencillo, a pesar de que fue con el Laser Gun, lo eliminé. El siguiente Stage, la verdad es que sí es complicado, el Energy Zone está lleno de trampas, rayos láser o rayos como les quieran decir, disparos enemigos. Aquí les soy honesto, sí pronostico perder unas 4, 5 o 6 vidas. Vamos a tratar de tomar el arma. Bien, una metralleta, eso me gusta. Vamos a caminar y a tener un poco más de cuidado, a ver si puedo perder menos vidas. Y acabo de firmar una sentencia de dificultad. Vamos a seguir avanzando, concentrado, rayo láser. Estos láser son los que les digo que cuesta mucho trabajo esquivar. Y si sigo cayéndome a precipicios, yo creo que de aquí no voy a pasar. Ok, vamos a seguir caminando. Deja la posición neutral del control, quiero seguir caminando y no me permite, como les comentaba, estés en un precipicio y te va a dejar en la orilla. Y tú la espada delante te vas a eliminar automáticamente. Esta parte es complicada, hay que agacharse. Y tener un buen timing para cruzar. Vamos a hacerlo aquí despacio. No puede ser posible. Ok, vamos a seguir. Con cuidado. Acáchate. Con cuidado, arriba. El enemigo está eliminado. Vamos a intentar agarrar aquí la B. A ver si puedo. Con cuidado. No puede ser posible. Otra vez. Ya la tomamos. Vamos a seguir caminando y hacerlo un poco más rápido. Este juego me está sacando canas verdes y eso que tengo 30 vidas. Camina, 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 camina. Cuidado con el rayo láser largo. Sí, se me olvidó. Ok. Vamos a tener cuidado. Al final de este stage hay un enemigo que es bastante curioso. Si le podemos llamar así. Porque solamente camina de un lado para otro y te avienta como unas pequeñas bichos o algo así. Solamente tienes que saltarlo y estar atento a cuando él te lanza los bichos. Saltó. Vamos a tratar de esos pequeños bichos que son los que yo les comentaba. Son unos cangrejos o algo así. Cuidado. Y estamos a punto de eliminarlo. Cuando él se pone rojo está a punto de morir. Y hemos casi terminado con este papanatas. Y así de sencillo terminamos este stage. Nos vemos hasta la siguiente.